Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society. Soy Tanoka y esto es Star Wars Battlefront II. Nos adentramos en Bespin, donde Ideon Verso pretende desbaratar todavía más los planes del Imperio. Digo, Husk, supervisa la operación. Si lo capturamos y cerramos la estación, le daremos un buen golpe al Imperio. Por no mencionar que Husk podría ser la clave para encontrar al almirante. Si tenemos suerte. La suerte no lo explica todo. Venga, vamos para allá. Vaya, echa un vistazo a esos beldones. Qué bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo. Si crean el Gastibana que necesita el Imperio, los beldones son esenciales para la misión. Si tú lo dices. Vaya bicharracos, ¿eh? Si encontramos a tu padre y lo apartamos de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar. Sé que estos seis meses han sido duros, pero esta vez lo atraparemos. Lo presiento. No lo dudo. En realidad, me picaba la curiosidad por saber qué pasará cuando la guerra termine. Si te soy sincera, nunca me había parado a pensarlo. Una vida de entrenamiento imperial no vale mucho en el sector civil. ¿Y tú? Creo que viajaré. Veré la galaxia. Doza, Maikapo... Ya has estado en esos sitios. Como soldado, quiero verlos cuando sean libres. La verdad es que suena bien. Venga, pues vamos siguiendo al colega. Vaya, vaya. Vaya tela de bichos. Pues sabía que Vespin trabajaba en temas de extracción de gases, según creo. Pero no sabía que los producían estos bicharracos enormes. Ahí está la plataforma de aterrizaje. Aquí no deberían ver nuestras nabias. Venga, vamos. Te sigo, Dell. Algo me dice que esta va a ser la última aparición de Dell. Esa conversación tan bonita sobre que te remontaron la granja cuando termine esto. Vale, que no es exactamente esto, pero ya sabéis a qué me refiero. Venga, aterriza. Y a nuestro droide. ¿Han dejado mantener el uniforme imperial? Pobrecito. Haas estará en la torre del supervisor, en el nivel superior. Hay que encontrar un turbo ascensor para llegar hasta allí. El droide dice que hay uno más adelante, junto a un escuadrón de soldados de asalto. Sigue bien. Como siempre. Bueno, nos muestran un poco la ubicación de los soldados y estas cosas. La voy a alinear seguro, o sea que tampoco me sirve demasiado. No sé si tengo que ir por aquí arriba o meterme por las escalerillas. ¿Por abajo? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué tal? He cambiado recientemente la tarjeta gráfica. Y... Oh, mira. La verdad es que se ve espectacular. No sé si vosotros sois capaces de percibirlo. Pero luego YouTube se encarga de cargarse... Ah, no, esto era aquí. Ahí está. Ahí está. Pero la verdad es que se ve muy chulo. ¿Qué armamento es? Una torreta. Vale. Nos podemos poner la torreta. Hay otro tío por ahí. Un oficial. Y otro más ahí. Pues no sé si liarla ya directamente, ¿no? O intentamos hacerlo en plan ninja. Bueno, la respuesta como siempre. Uh, 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 uh. Ahí me he flipado, ¿eh? Me he venido arriba. Igual no era la mejor idea. Vale, vamos a hacerlo bien. ¿Qué quiere decir disparando desde un principio? Vale. ¿Esto está aquí? Disrupción. Yo creo que me voy a pasar. Voy a seguir igual y ya está. Vale. Vamos allá. Volaría igual desde aquí arriba, pero no creo que vaya a poder disparar, así que... Vale, este sí que me lo cargaremos, para que no sea tiempo de pillar la torreta. Y pondremos la torreta... Por aquí, para que haga daño. Vale, esto es con el F-2. Voy a ponerlo por aquí. Ahí. Escopeta. Hasta distancia, creo. Venga, torrete. Metele Scania ahí. Cohetes, cuidado. Cohetes, ¿dónde, dónde, dónde? Bien, por mí. Pucha para atrás. Ah, coño, eres tú, tío. Por un momento me he olvidado. Falláis tanto, colega. Vale, fuera. Ah, oficial. Vale, otro más. Y los cohetes, no tengo ni idea de dónde están. Creo que me marca por ahí, pero... Joder, macho. Parancotirador, perfecto. Vale, esta distancia no creo que disfuncione. Llegamos el disruptor este, que elimina las armas del enemigo. Las deja inservibles y tal, pero no sé qué distancia tiene de margen. Nos costará llegar hasta más. Perdonad. Venga, vamos para allá. Tengo una idea. No te va a gustar. Vale, nos encontraremos en la torre. Hasta entonces, que no te vean. Esa nueva capa de pintura te delatera. Bueno, no te quedes ahí, soldado. Muévete. Ay, Dell, que pueden ser tus últimas horas. Fijas, nos tiene que dar mucha guerra todavía. Por ahí, ¿no? Parece. Por arriba. ¿Qué tal, muchachos? Por aquí todo bien, ¿verdad? ¿Cuánto ajetreo hay en esta estación? Ah, el inferio huye. Se les agotan los... ¿Eh? ¿Por qué tanta chachara? Solo me maravillaba del poder del inferio, señor. Los rebeldes no pueden hacer nada. Recibido. Autocomplacientes, que son. Las naves se mueran por todo el sector animal. La culpa es del gobernador Adelhard. Droide, estamos en la torre. ¿Preparado? Nos vemos arriba. ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio pensabas que sería tan fácil? ¡Hask! Detectamos el corpus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me encargaría de ti personalmente. Pero... Tengo otras responsabilidades. Y ocuparme de ti... Vamos, que sigo de él. Al menos tú sabes dónde hay que ir. Debe de ser el destructor estelar, Hask. Adiós a nuestro plan. ¡Cuidado! ¡Corre, Del! ¡Sal de la plataforma! Vale, ¿y ahora qué? No parece, ¿no? Que haya que hacer nada por aquí fuera. Vamos a ver si es que hay que entrar. ¿Del se ha quedado ahí pillado? Yo creo que sí. Ahí están. No, 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 no te quedes aquí pillado. Venga, Del. ¡No, no, 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 no! Todos saben que estamos aquí. Yo sí. ¡Pelearemos para salir de la estación chino! Va a ser un jaleo grande esto, ¿eh? Vamos de él. A la ascensor. Me gusta. Creo que voy a pillar el detonador térmico antes que esto. Que apenas lo estoy usando. Vale, equipamos el detonador. Perfecto. Mejor destruir que... Distorsionar. ¿Tenemos alguna salida más? Vamos a mirar aquí, a ver. Necesito que rompas esto. No, no, no. ¿Quiero romper esto? Vale, pues sí. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre. Así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. Hombre, pues hacernos con una TST no estaría mal, ¿eh? Ah, pero podemos pillar un... ...Kazatai. Que eso tampoco está mal. Esto es una torreta y este tío no se entera. ¿En serio? Vale, tío. Espérate que lo he tirado aquí al lado. Ay, hoy va a ser un día difícil. No iba a ser un día difícil. Ya lo veo. Venga, va. ¿Qué armas tenemos por aquí? Esto es una metralladora pesada, ¿puede ser? Bueno, metralladora ligera. La misma, ¿no? O parecida. Vale, vamos a intentar hacerlo desde aquí. No hay contacto con el escuadrón en la torre. Así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. Bueno, no sé si me gustaba más la anterior. O realmente es la misma, ¿eh? Tampoco tengo ni idea. Sí, el caminante nos va a... ...a deletear rápido. Hacen falta 70 millones de tiros para matar a un tío. Y por eso me termina de gustar. Wow, wow, wow. Vale. Hostia, no tengo torreta ya. Me escondéis como alimañas, ¿eh? Que lo haga yo, vale. Pero vosotros... Vale, pues lo chungo está ahí. No, no, oficial no mola, ¿eh? ¿Qué hacemos con eso? ¿De él alguna idea? Yo, desde luego, no tengo ninguna, ¿eh? Vale, no sé dónde he metido el detonador térmico. Espero que aquí abajo... No. Esto aguanta un montón. Vale, estoy bloqueado ahora mismo. No puede ser. Volvería cargarse... ...a los tipejos que hay por aquí. Y luego encargarse de la TST. Pero no sé si van a ir saliendo más. Y esto puede ser eterno. Vale, prefiero rodear. Flanquear siempre es bien. Y alguna otra... ...arma por aquí que nos pueda ser útil. Vale, no. Si es que la TST nos va a hacer mierda. Tú no ves tan claro como yo, ¿no? Habrá que darle. Seguramente haya por ahí algún bazooka o alguna cosa que podamos usar. Lanzacohetes. Para bajarnos más rápido este pecharro. Hola. Venga, súper cargada. Vamos a darle con todo. Vale. Rodea, rodea. Joder, Bell. Esperaba de ti algo más. Vamos, vamos. Hay que llegar al cazata ahí. Bien por mí, mi puntería. Veis, sabía yo que había un lanzacohetes en alguna parte. Vale. Esto sí que nos va a venir bien. Para bajarnos a este. Cúbreme de él. Necesito llegar a la TST. Él es muy grande como para haber desaparecido. Vamos a ver. Venga, un pepinazo más. Y lo habremos tumbado. ¿Dónde estás? Vale. Perfecto. Si podía ir mal... Seguro que saldría mal. No sé qué es esto. TROIDES, rompelo. No sé si será una cámara también. Bien. Vale. Pues un coleccionable más. Y esto... Yo creo que en esta situación... No, 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 no. Voy a seguir con esto. No será tan rápido. Venga, va. Ahora vamos a darle bien. Ven aquí. Cúbreme de él. Venga, va. Que está en la mierda ya. Soy lo más. Del soy lo más. Ah, corre. No te espero, ¿eh? Del... Pero se nos acaba de ir el plan de fuga, ¿no? Tremendas las aturdidoras, ¿eh? En este juego. Esperaba que la explosión hiciera algo más. Bueno. A ver. A esto te referías, ¿no? Sí. Debería haber especificado cuando dije que necesitábamos una nave. Pero si tiene armas, ¿qué más quieres? Que no sea un coche de las nubes. Vale. Vamos a mirar qué habilidades tenemos con él. Trabajo de abastecimiento delante. Y tres destructores estelares. Que vamos a reventar. Coche de las nubes, perdonad. Contra medias electrónicas. Para impedir que nos fijen como blanco, posquemador y disipador de calor para poder disparar durante más rato. Tenía razón. El coche de las nubes no era una buena opción. No, no, no. Piénsalo. Solo tenemos que eliminar las células de combustible. Vale. Calma, calma, calma. Y la explosión provocará una reacción en cadena. Exacto. Hasta alcanzar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que he oído. Y te encanta. ¡Me encanta! Amando, veo un coche de las nubes que se dirige hacia vuestro destructor. Este trasto recibe sus comunicaciones. Al menos sirve para algo. Sigma 1, 2, ajusta el vector de aproximación para interceptarlo. Será una entrega, pero más vale prevenir. Ese coche no viene a hacer una entrega. Derribadlo, 1, 2. Todas las unidades en mi posición. Coche de las nubes en punto 032. Madre mía. Derribadlo. ¿Cuál disparo? Cuidado. 1, 2. Detened esa nave. Perdemos combustible. La flota necesita este gas privada. Lo intento. Es escurridizo. Vale, vamos directamente a ver si podemos ir a por los objetivos. Para hundir esto, entiendo. Vamos, vamos, vamos. Tiene una aceleración un tanto curiosa. Vale, vamos a pillar un poco de posquemador para huir del área y volver con los escudos a tope. Vale, vale, vale. Wow. Esto es brusco, eh, en el pilotaje. Vale, de momento vamos aguantando. Pétalo ya. Perfecto. Posquemador. No podemos disparar los cañones hasta terminar el abastecimiento. Volaremos la refinería. Deténlo. Pero si fallamos y le estamos a las células, moriremos todos. Pues no falles. Qué buena idea, ¿eh? Ponerse con el cacharrito este Horrible Entre dos destructores Madre mía Bien ¿Qué? Los turboláceres Yo no me voy a meter contra los turboláceres ¿Qué quieren que haga? Que me cargue Ah, había más aquí abajo Vale, vale Perdón, perdón, perdón Vale, vale Con la calma Wow, wow Está abajo No puedo apretarlo desde aquí No Madre tío Me desoriento O sea, como la vez me ha pasado Yo no sé Qué pretendo hacer con mi vida Pilotando así Vale, ahora sí Pero ¿dónde está la mierda esta que tengo que petar? A ver Oye, relajaos un poco Que ya es suficientemente estresante Tener que apilotar esto Que cabecea una barbaridad Como para que me estéis disparando Venga, voy a pillar un poco más de distancia Reducimos Giramos Y nos petamos esto ya de una vez O de dos veces ¿Eh? Qué bien se me da Venga, ahora sí Y así es como con una cafetera galáctica Se destruyen dos destructores imperiales Tres, perdón Pipa Tenemos información de una fábrica abandonada en Sulust El almirante Versio planea recuperar un depósito de armas de su interior Nosotros las robaremos primero Y he pedido un favor para asegurarnos de ello Es Luis, el general Calrissian te acompañará Recuperar las armas y pedir la extracción Es imperativo Que no caigan en manos de mi padre Tienes un mal presentimiento Si no, me preocuparía Los hombres del almirante Versio no deberían estar aquí Llamaremos a Aiden para la extracción Calma, solo es un equipo de asalto Todo irá bien Y si no Pues nada, ha sido como ha sido un tanto accidentado Pero dejamos aquí el capítulo de hoy En breve más Y hasta entonces Que vaya todo muy bien Al fin y al cabo hay un día liberal Eso explicaría por qué el imperio está aquí ¡Gracias!